¿Qué estás hablando? Se llama Honkai Impact III Ese juego me recuerda al... ¿Alguna vez jugaron el S.W.A.R.T? No, ¿verdad? Era un juego basado en animes, pero creo que era español Le hicieron mucha promoción unos youtubers españoles Y la neta dije, ah, no ocupa mucho espacio, lo voy a descargar Y lo descargué en mi PC Y ya, güey, lo jugué un rato y ya, era un RPG Y la neta sí me dio huevo a avanzar Y dije, el día que se vaya la verga Y ya, este, lo borré, güey La neta no estaba tan entretenido Pero sí Entonces, este es el... Esto se graba, ¿para qué, güey? Como prueba Del nuevo queso Badota Este es podcast con Kik, de invitado especial Ah, podcast con Kik Ajá Podcast sin Joss, pero con Kik Ah, no, podcast... Queso, sin Joss, pero con Kik Ah, huevo, queso, ahí está Ah, ya tienes el nombre, güey Ahí está, güey El queso, güey Ah, huevo No, está bien culero, güey Coja de que, pues, vayan en prueba y error, prueba y error, hasta que quede un nombre que encaje, que los represente y que se sientan a gusto con él El queso friki El queso friki El queso... El queso animoso Ah, no Bueno, no tiene que llevar queso, pues No, sí, güey, cómo no, cabrón Mira Mira Yo le... yo lo respeto, yo... yo tomaría en cuenta la... la... lo que dijo Kik, porque tiene ocho años, güey, en YouTube Ya no es... ya no es un chamaquito como tú y como yo, güey, ese güey ya es un señor Yo llevo mucho tiempo viendo YouTube, güey Es más, si... si esto fuera la primaria ya iría por ahí por cuarto de primaria, güey Y nosotros va... iniciando, güey No es cierto, iría por segundo ¿De primaria? ¿Cómo con ocho años va a llevar, chico? Güey, a la primaria... ¿Cómo te pasaste la primaria, cabrón? A la primaria... A la primaria... A la primaria... Cámara, güey Sí, güey, pero a la primaria entras con siete años, güey O seis Sí Sí, güey Sí, güey Seis, siete, ocho, iría como el tercero Ajá, iría en segundo, tercero, güey, ustedes irían en... O sea, ese güey ya... mira, ese güey ya pasó al kindergarten, güey Ese güey ya pasó al kindergarten del YouTube Así ya... Ya va en la primaria Nosotros apenas nos vamos metiendo ahí, en el kindergarten Apenas, güey Entonces yo... yo le haría caso a ese güey Pues mira, estoy pensando en descargar esto y si no lo suben ustedes lo subiría yo ¡Ah! ¡Con que robándonos material! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apagada! Pues, cabrón, los dos Y cada vez una parte Al yo formar parte de este podcast, un porcentaje de esta producción es de mi propiedad igualmente, señor ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no, güey! Esto es mío Yo lo construí Yo lo hice No, pues, está bien Está bien, tío Gabo Está bien, tío Gabo No hay problema No, pero... Total Eh... Yo quiero ser una estrella del medio No... Si ustedes no lo suben, yo lo subo, pero si ustedes lo suben, yo no subo, o sea... ¡Ah! Lo más seguro... Lo más seguro es que no lo vamos a subir Sí, sí No te preocupes Solo las quieres, güey Sí, güey Que te sirva a ti de algo Está bien, güey, está bien Y... Bueno, aprovechando que... Que sí lo voy a poder subir, este... El otro día dijeron que... Han estado jugando Among Us ¿Qué les ha parecido ese juego? Yo nada más lo jugué una vez, güey, y me gustó Yo nada más lo jugué una vez porque mi celular está caca y se apagó Así se dice, Pepe Ya, güey, no tienes... No, no se apagó El Whatsapp se fue el diablo, güey Es que se cuenta que... Estos vatos solo pueden jugar en la noche, güey Y en la noche... O sea, sí puedo jugar, pero no puedo hablar Entonces me fui a mi cocina a jugar y hablar Se me iba el internet a cada rato Entonces, este... Y mi Whatsapp falló, güey, o sea... La llamada de Whatsapp falló, güey, y mi teléfono ya no quiso... Seguir arrancando, güey Pero es que... ¿Por qué hicieron la llamada en Whatsapp? Si Whatsapp te jala chingo de recursos al igual que Messenger ¿Ah, sí? Yo no sabía, güey Sí No sabemos, güey Tú eres el... El que sí sabe Es que... Ajá De hecho, por eso Discord se llama Discord... El chat y no sé qué madres, este... For gaming Porque esa plataforma está optimizada para, pues, el gaming Por ejemplo, en las llamadas y eso... Esta... Eh... Los servidores los optimizan bien para que no te jale mucho recurso... De internet Ay, cabrón Y por ejemplo, si quieren, o sea, hacer ya, pues, una plataforma gaming... En Discord tienes, pues, chingo de bots o programadores... Hay un bot para que puedas jugar uno en Discord... ¿Nada? Sí, güey Sí, güey Te pone... O sea, te carga unas como imágenes, güey De... Te carga imágenes de tus cartas, güey Y creo... Nunca lo he jugado, pero sí he visto... De... Tengo conocidos que lo juegan Y se supone que tienes que comentar... Cada carta creo que trae un código o algo así Y se supone que te comentas ese código y se pone la carta Y se supone que, pues, así tienes que ir jugando... Y el bot te va, pues, haciendo los ajustes... Luego, hay otro bot que tienen ahí en... Los que... A los que conozco de YouTube... Que este... Que son como trivias... El que ellos juegan es la trivia de Nintendo... Entonces tú pones... Un comando... Y el comando te tira una imagen... Y tú tienes que adivinar qué personaje es... Y se supone que este bot tiene ranking... Que te va tirando las imágenes por dificultades y así... Ah, mira... Qué interesante... Y nosotros que pensamos que Discord era una caca... Y preferimos... Y preferimos hacer nuestras reuniones por Teams... Por Teams... Es que, güey... Discord ya es cosa del pasado... Y Teams es lo de hoy... Teams es lo de hoy... Es que... Bueno, lo hicimos aquí porque creo que... Teníamos como idea grabar... Algo... Y pues ahorita... Está grabando Pepe... Pero... Normalmente grabábamos algo así como... Una... ¿Qué es? Un PowerPoint... Poníamos un PowerPoint... Con el logo de Queso Extra... Y ya... Se veía mamalón... Según nosotros... Pero se veía... Se veía caca, güey... O se veía caca... Bueno, se puede editar después en edición... Bueno, eso sí... Pero igual... Está... Es que probamos Discord... Para hacer esto... O sea... Güey... Ya tenemos como dos meses tratando de hacer esta mierda... Y... Hasta ahorita... Hasta ahorita sale alguien... Y acuérdate que se va a subir... Ah, sí es cierto... Tenemos como dos meses tratando de hacer esta cosa... Y... Esta basura... Esta basura... Esta basofia... Y... No, pero... Ahorita sale algo... Pero pues... Está bien, güey... Que hayan sido perseverantes... Llevan dos meses luchando por sacar el proyecto adelante... Hay gente que... Lo intenta dos veces... Ya, ya chingue su madre... ¿No? Ya no lo vuelve a intentar... Y ustedes van dos meses ahí... Peleándole... Y está chido, güey... Se los reconozco... Pues de hecho... Nada más Pepe y yo, güey... Porque... Ah, no es cierto, güey... Que manda a los... Que manda a los otros, ¿no? Nada más es cierto... Falta a Raro Loco y Lleva, güey... Sí, de hecho... Falta a los dos... Pero... Es que... El problema que tenemos con... Por decirlo con Joss... Es que no tiene... Internet chido, güey... Es el problema... Porque como... Como vive hasta la sierra, güey... Sí, güey... Básicamente sí vive en la sierra... Oriental... Sierra Norte... No sé... El chiste es que luego no le llega el internet... Chido... Y... Y pues por eso no se puede conectar a veces... O se conecta y se escucha como que así... Güey... ¿Sabes? Sí, sí, sí... Cuando tengan esos problemas... Les recomiendo que alguien que tenga saldo le marque por teléfono... O sea... Nadie, güey... Que se conecte... Que alguien que tenga... Quien tiene saldo se conecte de computadora y por celular jalan al Joss... Ah... Sale muy caro ese güey... No... Mejor nada que invitar... Mejor hacemos un podcast sin él... Sin él... Ah... Exactamente como lo que estamos haciendo ahorita... No... Este... Pero sí... Bueno... Es que... Es tan bien checar... O sea... Hemos estado chequeando todo ese pedo... La neta sí luego ya me dan ganas de mandarlos a la mierda... Pero luego me acuerdo de que... Güey... Pues es un buen... Es un bonito proyecto... Güey... Y... Y pues sí le hemos estado echando ganas... Ojalá algún día se recuerden... Güey... Con dinero... Quiero dinero... Pues... O sea... Si ustedes... Si quieren este... Pues yo les echo la mano... O sea... Esto lo voy a subir... Porque digo... Puede ser... Va a ser un podcast improvisado... Güey... Pero... Si quieren les echo la mano... Güey... Ya sea para... O sea que yo hosteo el... El directo... Güey... Ya sea en mi canal... O si... No sé... Alguna red suya... Puedo hacer el directo de ahí... Pero ya nada más ustedes... Los jalo a ustedes... Ah... Pues está chido güey... Muchas gracias... Eso... Eso de que no se puede... Es mero pretexto... Suyo eh... Ah... Gracias güey... Gracias... Yo ya... Ya les estoy echando la mano... Ya... Ya les ofrezco mi... El equipo... Aquí... Nada más me dicen que onda... Y pues lo armamos... Les ayuda a armarlo... Ya ustedes lo sacan... Ah... Güey... No pues si... Eh... De todas maneras... Pues vamos a checar... Porque... Pues te digo yo... Tiene ese pedo... O sea... Ahorita estamos viendo... También... Eh... Cómo lo vamos a solucionar... Porque no nos hemos... Ahora si que no nos hemos... Agrupado... Los... Que somos cuatro... Somos cuatro verdad... Si... Uno, dos, tres, cuatro... Si... Los cuatro güey... Entonces también como que tenemos esos rollos... Y el único... Hasta ahorita que presenta problemas... Con... En eso de la conexión... Es Joss... Ahora falta ver... Si Leva... También presenta problemas... Porque... Leva no se ha podido conectar... Porque decía que estaba cuidando a sus abuelos... Bueno... Bueno... Tenía cosas... Y este... Y no se había jodido... Y no se había jodido... Ah... Ya... Perdón güey... Córtalo... Eso... Córtalo... Y este... El chiste es que... Ahorita falta que se conecte Leva... Y ver si con él jala... Si con él jala... Pues ya nada más sería uno... En el que tendríamos que meterle dinero a... A un celular... O... O... Que Joss... Meta dinero a su celular... Por pendejo... Porque no tiene internet... Y este... Y ya que nos marque güey... A huevo... Si esa es una mejor opción... Así nos gastamos nosotros... O... Lo que podríamos hacer igual... Es que... El... El directo... O sea... El video que ahorita se está grabando... Lo pueden descargar... Ya sea que... No sé... Que hagan preguntas... No sé... Que le quieran preguntar algo a Joss... Que esté todo guionizado, ¿no? Que le hagan preguntas a Joss... Y que Joss les mande audios... Y ya... En edición... Ya sería trabajo extra... Es... En edición... Meten los audios de Joss... Si eso... Bueno... Eso de cierta manera... Lo habíamos planeado... ¿Sabes? O sea... Estábamos... Teníamos una idea... O Joss dio una idea más bien... Porque pues por lo mismo... Él no tiene internet bueno... Entonces... Él dio la idea de que... Todos... En nuestro celular... O aparte... Grabáramos audio... Y después... En edición... Ahora sí que... Eh... Se editara... Y se pusiera en conjunto... Para que tuviera una mejor calidad... Y no la calidad de llamada... Pero... Eh... Nos dio flojera... Y dijimos... No, güey... Si jala este pedo... Y... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Hello Kitty y Naruto, güey? Ah... Mira el grupo... Este cabrón... Güey... Bueno, güey... Deja verlo... Ajá... Y... Y este... Y eso fue, güey... Pero... Pero si nos dio como que más flojera... El hecho de... Editar... Y todo ese pedo... Pero... Pues va a ser... Yo creo que va a ser como una opción, güey... Porque... La neta si... Al menos de la... De... De parte de... De Joss... Por así decirlo... Porque si luego si se le escucha muy rápido... Pero no sé, güey... También... Hay que ponerle... Empeño a esto... O sea, si es chamba, güey... Y más que... Más que por lo de la edición, güey... Por lo de la memoria, güey... Porque... ¿De cuánto va a ser? ¿De una hora? ¿Hora y media? ¿No? Si es grabado, sí... Una hora... Entonces... Tienen que ver... O sea, tienen que ver... Con tiempo de anticipación... Los tiempos de... La... Espacio de memoria... Que no se van a quedar... Sin memoria, medio grabación... Y se corta el... El audio... Tienen que ver igualmente... El... Cómo lo van a mandar... Cuánto va a terminar pesando el archivo... Como es puro MP3... No va a pesar mucho... A menos que... Los... ¿Cómo? Los kilobytes... Y eso... Estén... Muy altos... O sea, sea el audio de alta definición... Y... Pese mucho... Ajá... Sí, ya... Lo último es la sincronización... O sea, van a tener que ponerse de acuerdo... No sé... Hacer alguna seña o algo... Para que... Para que a la hora de... De meterlo en edición... No se... No se desincronice... Ajá... Pero lo que... Antes aplaudíamos... Lo que dice Yoshi... ¿Está bien? Ajá... O raro loco... Mejor dicho... Sí, está bien... Es lo que andamos pensando... ¿Quién sabe? Y digo... Si esto va a ser un... Un spin-off... Yo le recomendaría que... Pues... No sé... Si lo van a hacer en sus redes principales... No sé... Que le den un lavado de cara... Porque... No sé si la página... Y todos sus medios... Los tengan abandonados... O hayan estado subiendo contenido... Pero... Eso es lo que... Estábamos haciendo... Porque si ya lo dejaron abandonado... Van a tener que... Empezar a hacer publicaciones... Como de próximamente... O estén atentos... Para levantar el interés... Nuevamente en su página... Y ya de ahí... Este... Pues soltar... ¿No? La bomba de... Estamos de vuelta... Pero... En forma de... En forma de... En este caso... Pues... Este... Con este spin-off... Con estos podcasts de spin-off... Sí... Pues estábamos viendo eso... Estábamos... De hecho... La semana... Fueron que dos semanas... Que estuvimos subiendo publicaciones... Con Pepe... Y este... Y pensábamos que ya íbamos a regresar... Con el podcast... Pero... Valió madre... Y ya después... Ya nos vio flojera... Subir publicación... Güey... No le digas así... ¿Qué güey? Es la neta güey... O sea... Ya... Ya... Ya no subí nada... Adorno tantito... Yo... Yo alcancé... Bueno... Creo que sí se alcanzó... A subir alguna que otra publicación... Pero hubo una semana... Donde nos valió madre... Una semana mínimo... Sí nos valió... Sí fue como... Ya ya güey... Y me incluyo... O sea... Si estuvo muy de la cola... Pero... Pues ya... En las vacaciones... ¿Qué fue eso? No sé... Yo estoy jugando al Mario 64... Güey... No sé si haya sido... El sonidito del Mario... Es que se oye tú Mario... Estás jugando en la Switch... Sí güey... Me compré esa madre... Estoy... Estoy dudoso de... ¿Qué diablos hice? Pero... Está entretenido... Oye... ¿Y cuánto... ¿Cuánto vale la Switch ahorita? ¿Ahorita? Ajá... Yo le calculo entre... 6 y 8... Chat... Con 4 no me alcanza... Mira... La puedes conseguir con 4... Pero en grupos de Facebook... Güey... Ya usadas... La ventaja es que... Hay gente que... Con ese precio ya te trae juego... Te digo ahorita... Ya hay un chingo de juegos free to play... Hoy salió Rocket League... Y de hecho gratis... Entonces... O sea... Ya tienes... Yo he estado reclamando a todos... Ya tienes... Ya tendrías catálogo... Es que... Quiero... ¿Ves que ya va a salir la 5... La Play 5? Quiero ver si la Play 4 ya bajó... Güey... Pero te voy a tardar... ¿No? Unos par de años más... En lo que baja bien... Mmm... Yo diría que en la primera Navidad... O sea... La Play sale en Noviembre... Ponto que en Diciembre... Le dan una bajada de precio a la Play 4... Pero la van a volver a subir... Y ya de ahí a lo que dices... En un año... Dos años... Ya... Baja de precio definitivamente... Ajá... Aunque... El Play es de la... Es la compañía más cara... Junto con Nintendo aquí en México... Entonces... Sí... Te recomendaría que... Cuando la pongan de oferta... Pues aproveches para... Para conseguirla... O... O por Mercado Libre... Ahorita que veo que estás viendo... Este... O por Pay... Un Amazon... Ah, Amazon... Un Amazon, perdón... Pues aquí el más ahorita es 7.364... Pero... Ahí depende mucho el paquete... Al Spider-Man... Sí... ¿Sabes yo qué hice? Este... Antes de comprarme la Switch... Ajá... Me compré el juego... O sea, me compré el juego sin tener la Switch... Cuando haces eso... Te entra una como... Presión... O sea, te sientes presionado... Tengo que comprar la consola porque ya tengo el juego... Ajá... Es como de no puedo permitir que haya hecho el gasto... No sé... Por ejemplo... Yo me compré el Zelda... Antes de comprar el... El... La Switch... Entonces dije... Ya... Ya gasté 1.600 en el Zelda... O sea, no tengo que comprar sí o sí la consola... Ajá... Haz la compra del juego primero... Y ya con eso... O sea, ya te sientes forzado a comprar la consola... Eso sí... Es un motivo, ¿no? Para hacerlo... Ajá... Para ahora sí ahorrarle chido... Y para no andarte desviando de... Ay, me compré esta cosa... Ay, me compré esta cosa... ¿Y esta sí conviene? La Lite... Eh... Sí... Por el precio... No, por... Porque este... Por ejemplo, hay algunos juegos que a la de a huevo te piden los controles... Los... Los controles normales, ¿no? Los Joy-Con... Ajá... Por ejemplo... Por decirte un juego... Paper... Ahora Paper Mario... Este... Mario Party... Sí te dice... No, pues este... Sí necesitas los Joy-Con para jugar... Ajá... Y con eso de que las palancas de Nintendo son defectuosas... No sé si la Lite... Tenga el problema del Drift... Así se le llama el problema de la... De los controles de Nintendo... Ajá... Este... No sé si la Lite lo tenga... No la verdad no sabría decirte... Pero... Asumiendo que lo tiene... Pues sí tendrías que comprar aparte otro control... Pues... Para evitar este tipo de... De problemas... Y está el problema de que no se puede conectar a la tele... Mmm... Es lo malo... Entonces... ¿No me escucha? Ahí ya... Ahí ya lo escucho... Ah... Entonces hace rato estuve hablando como idiota... Sí, güey... Qué triste... Aunque tú de por sí, tío, Gabo... Oye, ya, cabrón... No, estoy diciendo... Cuando dijeron lo de los juegos... Bueno, creo que sí me escucharon... O no... Dije que un día hace el juego... Para comprar la consola... O lo que puedes hacer es comprar los juegos... Nuevos... Y ya cuando los termines los vendes... Vas a sacar... De lo que te costó... Al menos ya está casado... Ajá... Ajá... ¿Cómo, cómo... Es que me voy a pedir así... Porque, perdón... Es que entró a mi abuela a preguntar algo... A huevo, la abuela... Es que fíjate que la... La Switch normal... Me dan ganas de comprarla... Pero la... Mmm... Yo no soy tan demandante... En juegos... Entonces... A lo mejor la portátil es más para mí... No sé... Mira que la portátil la compraría... Pues depende mucho, güey... De qué juegos vayas a jugar... O sea... Bueno... La demanda que demande el juego... Por ejemplo... Si te vas a comprar la Switch Lite... Para jugar a Smash... No manches... Te la vas a echar bien rápido... ¿Sí? Sí, güey... Pues ese es... Claro... Sí... Los vas a tener que estar... Mangoneando el... Control, güey... No... Los palancazos... Sí... Pero... No sé, güey... Que quieras este... Jugarnos... El Mario Odyssey, güey... Que pues es nada más caminar... Y conseguir luna... Pues sí te viene bien, güey... Por eso digo... Depende mucho de... Pues qué juegos vayas a jugar... Y... Bueno... Enfócate más... En la de la tele... Ok... O sea... Si lo quieres jugar en tele... Pues sí... Cómpratela... Normal... Porque la... No vas a poder conectarla... De ninguna forma a la tele... Si compras el... Si compras la Nintendo... Normal... O sea... La Lite... Y juegas Smash... No importa, güey... A menos que juegues como pinche desquiciado... Como el Kike, güey... No... O sea... Ahí sí, güey... Ahí sí, o sea... Si dices... Ah, no mames, hay pedo... Pero no mames, güey... Si es normal... Si es de casual... Nada, güey... Cómprate el Smash... Y no hay pedo... Pero... Tampoco loco desquiciado... Que mueve los dedos... Como loco, güey... Y por eso me saca... Nada más por eso, güey... Pero sí, yo te recomendaría la Lite... Por el precio... Por el precio... Y porque... Pues está chido tener una portátil, güey... La Lite... De todas... Mira, por decirlo... Yo tengo el Play 4... Y tengo la... La Nintendo... La 3DS... Y de esas... Ocupo más la 3DS, güey... Porque la puedes llevar a todos pinches lados... Hasta en el baño, güey... Y ya... Pues es como... Agua, agua, güey... Y ya después la desinfectas... Pero... Este... Pues está chido, güey... La neta sí está chido tener una portátil... Porque la Play... La Play... No la puedes ocupar en el baño... Entonces es como... Agua, agua, güey... Eso sí, eso sí, refa... Por ese lado yo te digo que mejor te compres la Lite... Por el precio... O no te compres nada, güey... Aguanta para tu futuro, güey... Aguanta para tu futuro, exactamente... Aguanta para tu futuro... De hecho yo estaba... Yo estaba hablando así con mi jefe... Oye, ¿tú sabes qué es el este... El Afore? Me dijo... No mames, tú estás muy chavalo todavía... Yo sí sé, güey... Sí, yo también... O sea, yo también tengo la idea... Pero quiero que alguien... Que sí sabe lo que es el Afore me explique, ¿sabes? Sé que hay muchos videos en YouTube... Pero le confío más a mi jefe... Pero pues no sé, güey... No me quiso explicar... Me dijo... No, esto es muy chavo... Todavía no pienses en eso... Y yo dije... ¿Cómo no? Si es mi futuro... Yo quiero para mi retiro... Para poder comprar... Este... Mujeres para mi retiro... Me dio... Comprar más bien... Amor... Comprar amor... Oye, pero como... ¿Cuánto pesan los juegos de la Switch? Porque 32 GB... ¿Es muy poquito? Depende del juego, güey... O sea... La gran mayoría de juegos... Pesan bien poquito, güey... Pero hay juegos que sí están bien bestias, güey... Por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild... Que es como la joya de Switch... Creo que pesa 16 GB... Que es media memoria, güey... De la consola... Sí... Y depende también... Lo... Cómo vayas a comprar los juegos, güey... Si en físico o en digital... No sé... Compra físico... Hay juegos ligeros, güey... Pesan de 1 GB... 2 GB y medio... Los juegos... Los juegos fuertes... 6 GB... 7 GB... Los juegos bestias... Que pesan 16 GB... 12 GB... Pero en general... Están ligeritos, güey... Pero se puede expandir memoria, güey... Que se quede así... Sí, güey... Este... Micro SD... Yo la neta para... Lo que quiero comprar la Switch... Es para jugar los juegos AAA... De la generación pasada... Este... En mi baño, güey... Como el Mortal Kombat... El Assassin's Creed... Esos... Así, para todos lados, güey... Y pues está chido... Porque los jugué... Los jugué en 360... Y... Pues sí, está chido... Pero estás ahí en la sala, güey... O en tu cuarto... Y no puedes estar en el baño, güey... Pues mira, güey... Ya que tocamos este tema... Ya que esto es un... Podcast improvisado, güey... Pues... A ver... Vamos a hablar de... O vamos a aprovechar este tema... ¿Ustedes prefieren en videojuegos... No sé, en general... Portabilidad... O prefieren... Este... Prefieren... Pues jugar de... A la vieja escuela, ¿no? En un escritorio... En una mesa... En una sala... Gabo ya dijo que... Pues él prefiere portabilidad... ¿Tú qué prefieres, Pepe? Yo... Yo estoy indeciso... Es que, por ejemplo... Yo nunca tenía una consola... Como tal... Exactamente es lo que iba a decir... Entonces... No puedo opinar... Pero, por ejemplo... Últimamente... Estoy viendo... Mucho menos la tele... Entonces... Chance... Y... Me acostumbraría más a algo portátil... Algo como que pueda aprender... Y empezar a jugar ya... Sin tener que... Andar... Entendiendo otras cosas... Pero... Los juegos... Los juegos que has estado canjeando... Son de... Steam... O son de... Celular... O... No, son de aquí... Epic es todo... Epic Games... Pero juegas en... En PC... Hasta lo que voy... Ajá... Ahí están mis juegos gratis... Que he reclamado, güey... Ah, no mames, güey... De hecho... De hecho... La tienda de Epic... Si se puso muy... Muy... Loca... Regalando... Este... Juegos... Lo malo es que no tengo... Este... Pues PC... Aquí tengo el grande Fouton, mira... El 6... El Hitman... El Arc... Sí, pero la neta, sí... Lo que es Epic... Sí se puso muy... Muy benévolo a regalar juegos... Y no sé si lo hizo, güey... Por agradecer lo de Fortnite, güey... O todos los recursos que ha generado con Fortnite... O para darle la madre a todas las tiendas, güey... La Google... La Epic... La de... Digo, la de Apple... La de Google... No, pero eso fue desde antes, güey... No sé, güey... Yo no soy de PC, güey... Entonces no sabría decirte... Ajá, güey... El Rocket League se puede jugar en multiplataforma... Sí, güey... De hecho es lo nuevo... No... No, ya se podía... Lo nuevo es que ya es gratuito... Aguanta, no quiero que vea mi cupón, güey... De hecho... Si quieren un día... Podemos jugar y hacer un video de eso... Va, 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 va... ¿El Pepe a dónde iba? ¿Qué? No, de ningún lado... Damos que quité la pantalla... Que iba a cambiar un cupón... Ah, ok, ok... Muy viejo mamón este... Yeah... Pero este... Sí, güey... Yo, por ejemplo... Es que... A mí... Yo escogería mucho la portabilidad, güey... O sea, el poder jugar en todo es la tarea chida, güey... Pero... ¿Qué pasa, güey? Que aquí... La ciudad... No vayan a decir el nombre... Este... Ah... De Acapulco, ¿no? No puedes salir a... A jugar a... O sea... No puedes ir a sentarte tranquilamente al parque... O al barco... Sí, güey... Porque pues... Ya te echaron el ojo, ¿no? Y saliendo de esta asaltan, entonces... ¿Quién lo voy a hacer? Prefiero pues la... Sobremesa, güey... Porque... Más seguro, güey... Estás acostumbrado a ello, güey... Aunque la portabilidad está chida, güey... Porque, no sé... Llegas de... A trabajar de la escuela, güey... Te acuestas... Te pones a jugar, güey... O en la misma escuela... Yo creo que debe ser... Entre comillas seguro... Si llevas coche... Pues ya es seguro, ¿no? Te vienes en tu coche y no, man... Como el cabo... De hecho, sí, güey... A mí me gustaba la port... O me gusta la portabilidad por lo mismo, güey... O sea, porque te doy cuenta que... Cuando íbamos a la escuela... Pues yo llevaba mi Nintendo, güey... Y por eso... O sea, y no me había problema... Porque, pues... Iba en el carro... Entonces, no me daba miedo... Al principio... Yo iba en la ruta, güey... Casi todo el tiempo fue en la ruta... Y sí me daba miedo cuando iba en la ruta, güey... Llevar el Nintendos... Y este... Pero, no mames... O sea, llegaba a la escuela... Y era como... Ah, sí, la clase, güey... X... Y ya te ponías a jugar, güey... Pero... Ya después con el carro lo disfrutas más... Porque si es como... Ah, ya no me preocupo por el asalto... Ya nada más... Bueno, sí me preocupo por el asalto en los saltos, ¿no? Cuando haces... Pare... Pero... Que digamos... Exactamente... Pero sí ya es como... Más... Más fácil... Y en la casa... Sí siento que es como... O sea, la... La de... La... La consola de... De sobremesa... Tienes que ponerte así de... Ay... Pues como que quiero jugar... Y... Y... La prendes... Y en lo que prendes... En lo que eliges el usuario... En lo que prendes la tele... O sea... No es tanto... Tanto tiempo... Pero sí es como... Ay, qué flojera... Bueno, al menos a mí sí me va a flojer así de... Ah... Tengo que prender la televisión... Que... Y luego qué tal si otro la quiere ver, ¿no? Así como de... Pues ya tengo... Partido... Yo no compré mi propia tele... O sea, entonces en ese caso no hay problema... Pero... Luego sí es como... Sí, güey... Y luego sí es como... Ah, qué flojera... O sea, que... Que está mal, güey... Porque... Básicamente antes esperábamos más tiempo... Y... Bueno, aquí están cosas... Aquí están... El chiste es que luego sí me da flojera... Y con una Nintendo... Con una 3DS... Pues nada más que aunque la tengas cargada... O sea, la cierras... Y la abres... Y la cierras... Y la abres... Y puedes seguir en el juego, ¿sabes? O sea, como que... Es más sencillo... Eso a mí me gusta más... Y por eso yo prefiero la portabilidad... A una de sobremesa... De hecho estuvo chido... Cómo tocaste el tema de... De jugar en clase... Entonces si te acuerdas... Este... Cuando jugábamos en las clases de... No, creo que si eran las de Patty... O las de... Pero porque ya no llegaba Patty, güey... O bueno... A veces sí llegaba... Pero pues güey... Ya daba la clase... Y era como... Ah... Sí, es Patty... Y lo probé... Pero... Este... Estaba chido... Yo me acuerdo que hubo una clase, güey... Que nos pusimos a cambiar Pokémon... Pero no me acuerdo... En... Ah, sí, es cierto... ¿En cuál no, güey? Cuando... Cuando te cambié los Pokémon... Los de... Los que eran edición de... De Hoenn... Y de todo eso del Pikachu... Ajá, los Pikachu, güey... Ajá, que hackeé, ¿no? Hacqué el sistema... Y este... Y ya te los cambié... Pero fue en otra clase, creo... Fue en una... Era en... Eran los viernes, güey... Que tú nada más ibas a esa clase, güey... Ajá, sí, es cierto... Y era el problema... Era algo de investigación, no sé qué... Yo no me acuerdo... Sí... La neta, sí... Y... Y... Y está chido, güey... Y es... Y si no, imagínate... Tendría que llevar mi PC... Digo mi PC... Bueno, sí... Y el monitor... Y así... Ah... Ahora le intercambia tu... Pokémon que no se puede... Porque esta no... Es su consuelo... Pero aquí está... La neta, sí... Yo prefiero la portabilidad... Portabilidad... Pepe... Pues... Yo estoy deshizo... Todavía... Es que tengo que experimentar los dos, ¿sabes? Pero pues tú ya te podrías considerar este... Gamer... Porque o sea... Tienes juegos en PC... Juegas en celular... Eso sí... Eso sí... Soy un gamer hecho y derecho... O sea... Ahí está... Tiene la portabilidad, güey... De cierta manera... Tu celular es portable, güey... Ah, bueno... Actualmente ya es portabilidad eso... Y más porque puedes jugar... Emuladores y todo ese pedo... Y pues básicamente creo que ahí también se ve... Eh... Beneficiado... Beneficiada la portabilidad... Porque ya tienes tu... Tu cosa ahí... Más sencilla... Y puedes jugar... Jueguitos viejitos de Game Boy... Y... O sea... Es como si tuvieras un Game Boy, güey... Básicamente... Casi, casi... Lo mismo que tardas en poner un cartucho... Es lo mismo que tardas en abrir el... Emulador y poner el juego... O a veces... Ya necesitas poner el juego... Ya nada más... Abres el emulador... Que tiene el juego... Entonces creo que... Güey... Gana por mucho la portabilidad, güey... Aunque... En gráficos no, güey... Es el pedo... Los gráficos... Tú juegas... O sea... Tú... Tú sí le das importancia a los gráficos... Exacto... A mí me gustan más los gráficos... O sea... Porque digas así de... ¡Ay! Ya estoy oliendo los pedos de Marcus Fenix... Acá en mi cara... Así... O sea... Que sí sientas que es real, güey... Tú, Pepe... Bueno... ¿Le das importancia a los gráficos? Yo sí... Bueno, es que cuando juegas algo viejito... Pues entiendes, ¿no? Que es más divertido... Por ejemplo, el Among Us... Que está divertido... Y no tiene los gráficos así... Potentes... Pero está divertido porque lo juegas con amigos y todo eso... Pero a la hora de jugar solo... Sí... Creo que sí se parece bastante... Que tenga buenos gráficos el juego... Y más cuando tienes el equipo para ver esos gráficos, ¿no? Supongo... Porque si no, pues... ¿Para qué? Sí... Sí... Yo... Es que yo, por ejemplo... Cuando voy a comprar un juego... Tengo que ver... O bueno, lo que considero es... Pues que me guste, ¿no? Por ejemplo... No sé, a mí me gusta mucho Super Mario... Entonces... Que saca un juego de Mario... Pues digo... Pues va... Vamos a ver qué tiene de nuevo, ¿no? Yo me fijo... Pues en lo nuevo... Porque eso de los port no me gustan... Sé que me compré el Mario 3D2 Star... O sea, pero... Este... Sí me fijo en eso, ¿no? De los... De la jugabilidad... Y... Yo más que en los gráficos... Me fijo en cuántas horas le voy a sacar al juego... Realmente... Si le voy a sacar... No sé, menos de... 70, 80 horas... Sí me la pienso dos veces... Pero si le voy a sacar... No sé... 100 horas... O más... Por ejemplo, el SMA ya le saqué 1400 horas... Pues va, ¿no? Ajá, exactamente... Pero tú los juegas, ¿no? O sea... Si los rejueras... Sí... La rejugabilidad... Yo, por decirlo... A mí lo que más... O sea, lo que me llama más la atención es... Por decirlo en modo de historia... Si... Si es un modo de historia muy... Muy bueno... Y tiene... Y no tiene retro... Retrojugabilidad... No... Rejugabilidad... No me importa, güey... Porque... Sinceramente voy por la historia... Yo me voy más en los juegos por la historia... Pero decirlo en Pokémon... Me gusta más la historia... Que... El... Postgame... Aunque a veces tiene muy buena... Muy buen postgame... Pero me gusta... Ahora sí que me voy más por la historia... Hay unos que no tienen tan buena historia... Pero... Este... Pues de todas maneras ya lo compré... Más que nada por la historia... Por lo nuevo que viene en la historia... No es tanto por el... El modo de juego... Porque pues básicamente es lo mismo... La mayoría de los... Títulos... Porque es atrapar cositas... Sino por la historia... Y yo me voy más por la historia... Que por las horas que le puedo sacar... Por decirlo... Porque en la historia... No sé... Tres, cuatro, cinco horas... Y ya te lo acabaste... Y ya si acaso... Al menos en mi caso... Ya si acaso quiero jugar otra cosa... O sea... Darle una rejugada... O algo así... Pero si ya me acabo en la historia... Puedo dejar el juego... Y venderlo... O... O... No sé... Algo más... En mi caso... En mi cuestión... Entonces... Al momento de escoger juego... Nada por la historia... No tanto... Por la historia... O por los gráficos... Se podría decir que es eso... Mi motivo... Para escoger un juego... Y tú Pepe... ¿Qué tal? Yo por mal... Tío... Cedo mi palabra... Al respetable Pepe... Y lo dejo en la mesa... Y lo dejan... Ya puse las cartas... Sobre la mesa... Así que opinen... Yo... A mí me gusta más... Más por... Tiempo que te da de diversión... Por ejemplo... A mí me gustan más... Los juegos con mundo abierto... Donde puedes explorar... Y aunque te acabes la historia... Puedes seguir ahí explorando... Y... Haciendo una que otra misión... O simplemente... Explorando como... Normal... Paseándote por la ciudad... Por así decirlo... Esos juegos que me llaman más la atención a mí... Persona... El GTA, ¿no? El GTA... Sí, de hecho el GTA... De hecho el mismo Spider-Man... Que tengo ganas de jugarlo... Es una mierda... Entonces... Poder andar por las calles... Balenciándote como Spider-Man... Aunque no tengas nada que hacer... Simplemente balenciándote... De hecho... De hecho... Está muy chido hacer eso... O sea... Te digo... Porque ya la jugué... O sea... Puedes estar... Ahora... Bueno, no horas... Como que... Un rato... Entretenido... En nada más... Este... Paseando por la ciudad... Así... Como tú dices... Balenciándote... Y buscando como que... Los coleccionables... O... No haciendo nada... Igual... Así... Nada más haciendo... Y de pronto te sale como... Como para salvar gente, ¿no? De vez en cuando... Ajá... De hecho... Eso está... Está muy chido... O sea... Como que las misiones... Muy secundarias... Son como misiones secundarias... Y pues... Está... Está chido... Y eso... Hace que la ciudad sea... Como que más... Viva... Como que... Esté más en movimiento... Y... No te aburras tan rápido... Del juego... Esa es muy buena... Observación... Bueno, no observación... Como que es muy buen detalle... Es muy... Ajá... Muy buena aportación a... A esos... A ese tipo de juegos... De mundo abierto... Pues yo... Por ejemplo... Mi género de juego... Bueno... Mis videojuegos favoritos... Son los de pelea... Porque... Por la escena... Porque es Smash ya... Mira, güey... Dilo... Te gusta Smash... Ya lo sabemos... Smash, güey... Está bien... Me gusta Smash... Este... Me gustan mucho... Los... Los que dice... Pepe... Los mundo abierto... Pero... Más que mundo abierto... De como grande foto y eso... Los mundo abierto... Collectatón... Como los Mario... O el Mario 64... O el Galaxy... O sea... Tienes el mundo abierto... Y tienes que ir coleccionando cosas... Banjo Kazooie... Este... Yooka Laylee... Y así... Y... Últimamente... Me... No sé... Qué diablos... Pero... Le traigo una afición a los juegos de música... El Guitar Hero... Güey... El... El Rock Band... Güey... Todos estos juegos musicales... Donde tienes que presionar... Machacar los botones... Güey... Al ritmo de... Son... Son mis... Mis géneros... Los favoritos... Güey... Estos también me gustan... Pero en el celular... En el celular... Ah pues mira... Aprovechando que tú juegas en celular... Pepe... No que... Ah... Iba de... No... Habla... 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 Está bien... No... Iba a decir que Pepe es muy bueno... Pero en el... Es más... No... ¿Cómo es? Guitar Flash... En el Guitar Flash... De hecho... Yo se lo jugaba en... ¿Juega en Guitar Flash? El Pepe juega... Güey... No mames... Güey... A ver cómo jugamos... Yo antes lo jugaba en la prepa... Con un cuate... ¿Y qué tal? ¿Si rifabas? Pues... Se dio muy triste... Güey... Con un cuate... Que... Yo no veo... Oh no... Este... Bueno... ¿Si te rifabas o no? Pues no sé... Güey... O sea... Tendrían que juzgar ustedes... O sea... Yo te podría decir que sí... Pero llega este cuate... Y dice... Él era un manco... O al revés... Güey... Entonces nada... Tendrían que verlo... Güey... Y ya ustedes sacar su propia conclusión... Ah... Que se me hace que ni jugabas... Nah... Si jugábamos... Güey... Éramos yo... Este güey... Su hermano... Y un amigo de su hermano... Güey... Éramos dos cuatro... Que buena chica... Güey... Ah... Se me hace que te lo estás inventando... Güey... Nah... Nah... Güey... Ni que fuera tú... Pinche chugado... Güey... Que no tienes amigos... Dile... Güey... Que no tienes amigos... ¡Ay no! Güey... Que no tienes amigos... Güey... Hablando de... Güey... Hablando de amigos... Güey... Me dolió que hace rato... Nada más se contaron ustedes cuatro... Y a mí no me contaron... Ok... Ok... Estos güey... Les ofrezco... Los... La plataforma... Güey... No me cuentan tanto... Todo bien... Es que tú eres uno de los cuatro... Güey... Y aquí no incluimos fallos... Ay Dios... Ese güey nos cae mal... Es más moreno que todos los demás... Te recuerdo que esto se va a subir... Güey... Ah... No... Es cierto... Yo... 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 Yo quiero mucho a la gente morena... Este güey... Pinche racista... ¿Ese es su héroe? ¿Ese es su héroe? Pinche tío gajo... Güey... Claro que no... Nadie me conoce... Güey... Pero de esta manera... Este... No... Es que... Yo voy a subir una foto tuya... Acabando esto... Güey... No... No... Por favor... Este... No... Contamos a los cuatro... Por así decirlo... Que estábamos... Antes que tú... Güey... Porque pues tú... Ahorita llegaste... Güey... Y básicamente... Este podcast... Es para tu canal... Bueno... Esto que estamos hablando... Es para tu canal... Te lo estamos dando... En agradecimiento... De... No sé... No sé... Esos nos estamos apoyando... No... Pues ustedes... O sea... Si lo quieren subir... Súbanle ustedes... Chavos... O sea... Yo les apoyo... No sé... No sé que tú lo subas... Que nosotros lo hagamos... Sí... Es cierto... Tiene mucha razón... Pepe... ¿Qué dijo el Pepe? Que es más fácil... Que tú lo subas... Ah... Ya... Ya... Pero sí... Bueno... Y... Regresando... A... A los videojuegos... Este... ¿Ustedes qué opinan... De... Los videojuegos... De Senran Kagura... ¿Los conocen? Me suenan... Déjame... Busco... Creo que sí las conozco... Uff... ¿Los juegos que qué? Senran Kagura... Senran Kagura... De hecho es un anime... No lo he visto... Sí... Empezó como anime... Y luego... Hicieron videojuegos... De ese anime... O empezó como videojuego... Y hicieron... Animo... Casi siempre es un anime... Ah... Es un manga... Bueno... El chiste es que... Eh... Está... Está muy... 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 O sea... Es como un Dead or Alive... Dead or Alive... ¿Lo jugaron alguna vez? Bueno, no... No el de peleas... Sino el de las chicas... Pues... No lo jugaron... Pues es que... Los últimos Dead or Alive... Han sido este... Ya de puras chicas... Güey... ¿Tú se has de cuenta que es eso? Más o menos... O sea... Es como... Viejas... Que se les mueven... Sus boobies como gelatinas... Este güey... Y... Y... Están en bikini... Es un problema familiar, güey... Es un problema familiar... Ah, güey... Perdón, güey... Perdón... Es que pensé que estén hablando... Ah, no... Sube la la noche... De la noche... De hecho, sí, güey... Lo voy a subir en la noche... Porque ahorita... Sube la noche... Ya la noche es como... Sí... De hecho, sí, güey... La madre esta queda hoy, eh... Ajá... Es de adultos... De hecho... ¿Cómo? El video va a quedar hoy, güey... De hecho, ahorita... Voy a publicar el programa... Ese... Ese juego... Está... Muy raro... Y no se... ¡Oy! ¿Qué pedo, güey? ¿Quién está martillando en su casa? Si se escucha un pinche martillazo... Es muy... No... Exactamente, es muy vecino... ¡No respeta! ¿Qué pedo? ¿Y tú cómo conoces estos juegos, Gabo? ¿Cómo diste con estos juegos? ¿Se puede saber? Ah, pues básicamente porque... Eh... Yo tengo hackeada mi... Entonces... Y... Este... En la tienda... De... En la free shop... Que ya cerraron, güey... No entiendo por qué ya cerraron la free shop... No le hacía daño a nadie... Más que la industria de los videojuegos... Al piratear los videojuegos... Pero bueno... Eh... No te hacía nadie más... ¿Qué hago? Exactamente... Es que me tengo que mutear porque... Martillan y... Luego se va a tener que... ¡Ah! ¡Ahí viene de nuevo! Esas cosas pasan, güey... Esas cosas pasan... Sí, sí, sí... No, no se... Ajá... Entonces... Estaba en la free shop... Y me apareció... ¡Ah, no! Hola, güey... Llegué a novie de los casos... No pasa nada, Gabo... Con confianza... Ayúdenme... Ayúdenme, por favor... Me hackearon... No... Estaba en la free shop... Y... Me apareció... Senran Kagura... Y según yo... Me acordaba que era otra cosa... O sea... Sí me acordaba que era un anime... Pero no me acordaba de qué iba... Y se sigue... ¡Ya no se botees, güey! 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 Y entonces... Y dije... ¡Ah, lo voy a descargar! Seguramente es de... Seguramente es de un anime muy bueno... Y de Slice of Life... O algo así... Ajá... Y ya, ¿no? Lo descargué... Y lo empecé a jugar... Y fue como... ¡Oh, wow! Esto no es un anime... Normal... Es un anime... Muy ecchi... Y este... Y ya después me acordé así de... ¡Ah, sí, es cierto! Era ecchi... Y... Lo empecé a jugar... Y es de... ¿Cómo decirlo? Mmm... Como el... El... El Dragon... ¿Dragon Age? No... ¿Dragon X? Algo así... O sea... Tú eres el personaje... ¡Ah! Como el videojuego de los Simpsons... Beat the Mob... El de las maquinitas... El de las maquinitas, exactamente... Llegan varios enemigos... Y... Tú te los tienes que madrear... Y ya... Y avanzas en el mapa, ¿no? Bueno... En el mapa en 2D, más o menos... Y así... Pero... Haz de cuenta que este videojuego... Eh... Pues... Puedes personalizar a las monas... Y puedes dejar... O sea... Tienen un cambio... Haz de cuenta que es como... Como un cambio de vestuario... Que les da más poder... Al momento que se quitan ropa... O sea... Está... Está muy raro... Está muy raro... Y sí... Sí me... Sí fue como... ¡Wow! ¡Qué raro juego! Pero es entretenido... Porque es un beat em up... Entonces... Sí es como... ¡Uh! Me siento sucio al jugarlo... Pero... Está entretenido... Y ya... Por eso les pregunté... Porque... O sea... Sí me siento sucio cuando lo juego... Pero... Está entretenido... O sea... Al rato lo pasas... Bueno... Sí... Pero pues... Es para Nintendo... 3D... De hecho... De hecho... Y ya... Por eso les iba a preguntar... ¿Cuáles son sus videojuegos favoritos? Todo eso fue para preguntarles... Eso me lleva... A... Preguntarles... ¿Cuáles son sus videojuegos favoritos? Bueno... Pepe... Tú... Tú respondes... O sea... Es que te... Te digo que ese güey no tuvo control a... De los viejitos viejitos... Sí jugué el contra... Y en el que sí me gustó mucho... No... Está bien difícil... Está bien... Y de los... De los actuales... Sí me quedaría con el Spider-Man... Que vi los gameplays y todo y... Y lo jugué tantito y sí... Me enamoré del juego... Pero a ver... De los juegos de celular que has jugado... ¿Cuál sería tu favorito? Sí, pinche pobre... Ya güey... Tranquilo güey... No es cierto güey... No es cierto... Ahorita... Mis dos favoritos son el Dragon Ball Legends... Y el... El que estamos jugando ahorita es el Honkai Impact... Que de hecho este juego... Bueno ya no lo están viendo pero... Este juego es... Original para celular... Pero lanzaron una versión para PC... Porque... En celular si te requiere un buen celular para jugarlo... Porque así está muy pesado... Pero es muy bueno... Tienen muy buenas... Muy buenas gráficas... Y aparte tiene una historia que... Lo van combinando como con cinemáticas de anime... Y la verdad está muy bueno... Les voy a pasar buenas... Un día... O sea... ¿Tú dirías que tus favoritos son de monas chinas? Exacto... No, en celular si... Porque es que en celular si le meten mucho presupuesto a los juegos... O sea... Los que son los chinos y japoneses... Si le meten mucho presupuesto a los juegos... En celular... Yo diría... Que mis favoritos... Bueno ya me conocen... Para los que ven los videos... Ya me conocen... Super Smash Bros... Es mi... Mi juego... Bomba... Bueno mi saga Bomba... ¿Qué? ¿Te gusta Smash Bros? No lo sabía... Wow... Eso es una re... Wow... ¿Qué? No... Wow... No esperaba... Ese... Wow... 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 ¿Qué notición? Bueno ya... ¿Qué notición? Yo diría que el... El Animal Crossing... El New Leaf... El de Nintendo 3DS... Igual uno de mis favoritos... ¿Qué? Animal Crossing... De... Wow... Ah... 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 Perdón... Ya te quemaste el chiste, güey... El... Sí... El... El Super Mario Sunshine... O... Hace unos días... Ayer... Me lo... Terminé al 100%... En esta... El Mario 3D All Star... Y... Me lo pasé también jugándolo... O sea... No recordaba... O bueno... No sabía mejor dicho... Que me sabía el juego al 100%... Entonces... Creo que solo por eso... Lo catalogaría como uno de mis favoritos... Igual... Y... Hay una saga... De videojuegos que me gusta... No voy a decir el nombre... Porque es este... Es Mature el juego... Y no por sangre... Sino por el otro lado... Entonces... No voy a decir el nombre... Pero... ¿Y lanzo? Yo disfruto... No... Algo así... Pero no... No voy a decir nada... ¿Pero es para consola? No... Para PC... Ah... Pero... Este... Son este... Novelas visuales... Uh-huh... Estas novelas que va... O sea... Salen los personajes... Van diciendo sus diálogos... Y pues tú tienes que ir diciendo... Pues... Decisiones, ¿no? Y con base a lo que decidas... Pues es la... El cómo se va tornando la historia... Pero digo... Es... Es Mature el juego... Y... Está muy bonito... O sea... Sí... Me he jugado... Son... Como son... Nueve, diez juegos... Me he jugado los nueve, diez juegos... Unas tres, cuatro veces cada uno... Entonces... Esos juegos... Igual... ¿Es Mature por la sangre o por... Por que salen movies? Ah... No voy a decir, Cabo... Pero... De hecho... Lo dejo a tu imaginación... Ok... Es por sangre... Entiendo que es por sangre... Entonces... Eh... Los de South Park... Los que hizo Ubisoft... El Stick of Truth... El Stick of Truth... Y el Fractured But Whole... Que juegazos... La neta... Que sentido del humor... Y... Bueno... Yo... Yo en la secundaria... Veía un chingo South Park... Entonces... Las referencias... Si las pescaba... No sé si eso... Provocó que hiciera más click... Con el... Con los juegos... Porque no sé... Un traje... Y es como... Ah... Ese traje lo usaron en la película... O en tal temporada... Entonces... No sé... Como que esos gestos... Te hicieron que conectara con... Con el juego... Ah... O sea... Si eres como... Los cuistes... Ah... No manches... Eso... Sale en el capítulo 5... De la segunda temporada... Ah... Está bien chido... Así, ¿no? ¿O no? No... No porque... Esa gente... Muchas veces lo hace... Por presumir... Así... Ah... Mírenme, mírenme... Sé mucho... Pero hay veces... Que si me sale involuntario... Como... Ah... Esa cosa... Me acuerdo que la vi... En algún punto de la serie... O algo así... Ah... Ok... No sé... Porque me suena... Que eres mamón... Sí... Piensa lo que quieras... Tío... No... No es cierto... Güey... Claro que no... Te conocemos... Y no eres mamón... Bueno... Un poquito... Ah... Es cierto... Güey... Pero sí... Eh... De hecho eso es lo que... Lo que está chido a veces... Eh... De videojuegos que son... Basados en una serie... O en... Y es curioso, güey... Porque... O sea... Los videojuegos licenciados... Casi siempre fracasan, güey... Pero... Estos de South Park... Sí son de los pocos videojuegos... De licencia de películas... O series que... Le va bien... No... Pues yo te... Es medio... Bueno... No... No muerto... Pero ya nadie lo de él, ¿no? O sea... Es como... Hay gente que lo juega desde el principio... Sigue jugándolo... Pero creo que ya no... Sigue atrapando, ¿no? ¿Qué? ¿El South Park? Ajá... Ah... No sabría decirte... Yo noté un declive... Porque... Como que... Centra... Ya centraban su humor en una sola cosa... Y antes era... Pues lo gracioso que se burlaban de todo... Y en las últimas temporadas... Pues ya solo se burlaban de una cosa... Por ejemplo... Se puso mucho de moda... Los mercados veganos... O vegetarianos... Y... Y los centros comerciales... No sé qué nombre le ponían... Luego... Hubo una temporada... Dos temporadas... Que Kármán era youtuber... Y entonces estaba el capítulo... Y de la nada salía el Kármán en la esquina... Y empezaba a comentar... Y es como de... Güey... O sea... No viene al caso... Ajá... Y... O sea... ¿Qué tiene que ver Kármán aquí? Está chido que sea youtuber... Pero pues güey... Que no interrumpa todos los... Todos los pinches capítulos... Ajá... Sí... Entonces... Yo South Park... Luego los llevo a ver de vez en cuando... Pero... Sí... Me quedo con los... Con las primeras temporadas... Podrías decir que se fue como los Simpsons... ¿No? A algo... Popular... Y ya no tanto a... Una... En cierta manera crítica... Exacto... Sí... Bueno... Yo no... Yo veía South Park... Pero era como... Ajá güey... Los... Los monitos groseros güey... Y... Ya... Sabes... O sea... Lo vi en la secundaria... Y era como... Ajá... Los monitos groseros güey... Y ya... Hasta ahí me quedé... En sí... No... No seguía... Full Park... Primera porque soy pobre... Y no tengo cable... Y no tenía MTV... Y... Segunda... Porque... Este... Pues no me llamaba tanto la atención... De hecho me llamaba... Más la atención... La casa de los dibujos... Podríamos hablar de esto... ¿De qué? Yo creo que... Eso ya no era bien... Me veía... Me veía... Se acaba de meter alguien... Ah... Se me toca un cabrón... 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 Se me toca la de los chicos populares... ¿O qué onda? Se me toca un cabrón... Ah... ¿Qué pedo? Ah... Bueno... No... 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 Ya... Ya... Ya se... Ya se... Ya se... Pero como que vi que no... No le estaban poniendo flow... Y por eso entré... De hecho yo... De hecho yo... O sea yo no vine a corregir aquí... Que vine a corregir los otros... Dios... Estás despedido... Pero por qué... No lo... No lo despidan por mi culpa chavos... No we... No es tu culpa... Es culpa de él... No quiso dar el 100%... Es su culpa... Él se lo ganó... No es cierto... El famosísimo Josh Rojo en la casa señores... Aplaudan... No es cierto... No... 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 No sé... Muy raro... O sea como que necesito que aplaudan... Así tipo de programa... De un cable... Sí... Ajá... Este... Entonces... Sí... Ajá... No... De hecho... De hecho hay un síndrome... De que... Hay un síndrome que tiene que ver con eso... Que hay personas... Que se sienten en un reality show... Por ejemplo... Cuando alguien dice una estupidez... Se vuelven a ver a la nada... Como si estuvieran viendo la cámara... Es como... O sea... Es... O sea... Es neta... Pero ese... Sí... Pero es este... Es que no sé si sea... Porque... Si es de reality show... Es el síndrome de Truman... Porque ven... Ven que estuvo la película de Truman Show... Truman Show... Ajá... Exactamente... O sea... Es como ese pedo de que... Tiene que estar en un reality... De que todo su... O sea... Güey... Vamos... Sinceramente... Para ponerse a pensar... No estamos en un reality... Porque... Yo habría salido con la morra... Que me gusta... ¿Sabes? Entonces... Esto no es un reality... Güey... A menos que... No seas el protagonista... Ajá... O puede ser historia... El jorobado no te da... Es que de hecho... Ajá... Es... Es que... Es la mierda... Tampoco estoy tan... No se queda con la morra... No... El jorobado... De cierta manera... Sí se queda con la morra... No... 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 Disfruta con ella un rato... Pero no... No se queda con la morra... No se queda con ella... Sí... Pues hasta cierto punto... Creo que te puedes identificar... Muchas gracias amigo... Sí... Gracias por decir que soy jorobado... Pero está bien... Pero famoso... No... Famoso en tu casa... Ni en mi casa me conocen... Pero está bien amigos... Eh... Bueno y yo... Estábamos hablando de... Nuestros videojuegos favoritos... Bueno... Estábamos hablando de Soul Park... Y luego empezamos a hablar de la que hace los dibujos... Y ahora estamos hablando de la que hace los dibujos... El programa... En cuanto a programa de MTV... Animado... Yo prefiero... Este... La casa de los dibujos... A Soul Park... Soul Park me costó mucho trabajo... Agarrarle la onda... Que no lo entiendes... Sí... Juan... Ah es que... Es que por si no lo sabías... Quique es un experto en Soul Park... Habla así... Y dice que... Así... Así habla... Ahora... Ahora... Ah cierto Quique... Es broma güey... ¿Qué pasó tío bravo? Chiste güey... Tranquila güey... No sé chiste... Chiste chiste... No eh... Dándole tú el confeti... Y paventármelo aquí... Y como en guerra de chistes... No es cierto güey... No pero sí... Quique es fan... Bueno... Es fan de... Es bastante fanático de... De Soul Park... Por lo que nos estuvo comentando... Y por eso... Salió Soul Park... Ok... Pues les digo... Es que... Es que... Con Soul Park... Yo desconozco mucho... El primer capítulo... Que me aventé... Así bien de Soul Park... Como que ya... Tuve más atención... Más cariño... Fue el especial de Scooby Doo... ¿A poco hubo uno? Sí... A ver... ¿Tinos? ¿Hubo uno? No sé... Si fue reciente... No sabría decirte... Porque te digo... Yo me quedé... Pero en los antiguos güey... Es que... Ajá... Lo que puedo decir... Reciente... Tipo 2... 2002... 2002... Ah... Creo que sí... Y... Sale... No me acabó el maris once... Que de hecho... Ya después leí... Leí... Este... Reseñas... Y es un... Es considerado un muy buen especial... Haciendo como... Homenaje o parodia... A Scooby Doo... Porque Scooby Doo... Ven que... Saca programas... Cada determinado tiempo... Y de hecho dicen... Que el especial de Soul Park... Es mejor que muchas... De las producciones originales... Es Scooby Doo... No es cierto... Yo puedo decir que no... Porque... La... O sea... La producción... O sea... Yo creo que le gana... La producción de... El... Este... ¿Cómo se llama? La de la... La isla de los zombies... ¿Vieron el de la isla de los zombies? No... 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 Es tan buena... Sí... Güey... La isla de los zombies... Es donde van a... Este... A una isla... Que hay zombies... No... No me digas... No me digas... No me digas... No... En el especial de la isla de los zombies... A ver... Cállate... Es... Es donde... Van a una isla... Porque Dafne... Es una reportera... Y... Este güey de... ¿Cómo se llama? El... El jotito del... 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 Fred... Sí... Ah... Fred... Ah... No es cierto... Es que... Se ha jugado... Juegan mucho con esto de que... Fred es gay... Pero... No sé... Que... Insinúa mucho con Dafne... Digo con... Es Dafne o Vilma... Dafne... Es la... La pelirroja... Y Vilma es... La chica que usa lentes... Que todos... O sea... Cuando maduramos todos sabemos que Vilma... Eh... Es... Es este... ¿Cómo decirlo? Está más chida que Dafne... ¡Ay no! No debí de haber dicho eso... No... Este... Es mejor persona que Dafne... Es verdad... Jajajaja... No, pero a mí no se me hace... Nunca... Yo nunca he dudado de la... De la orientación... Orientación... Ajá... Sexual... O preferencia sexual... No sé cómo decir... De Fred... O sea... Fred se ve... Es metrosexual... Pero nunca lo he visto... Gay... Nunca viste el comercial de Cartoon Network... Pero... Creo que era donde se hablaban de que él usaba siempre pañoletas... ¿No? Y todo eso así... De esa manera... ¿No? Exacto... Más que... Más que... Yo digo que es afeminado... Como dice Pepe... Es que sí... Pudiera ser así... Pero... Yo lo... Yo lo identifico como... Contosexual... O sea... Realmente sí le gusta el tirvinito del rollo... Pero no... Yo no lo veo como sexual... Bueno... Es que sí... Bueno... De hecho... Hay una... Hubo un... Unos pequeños cortos de animación... De... El famosísimo... Niño Güero... Que... Es el que hace al Doctor Goku... Y... Ahí sí salía como... Como gay... Ahí sí era gay... Sí decían así de que... Es gay... Pero... Es una parodia... No, así... Exactamente... Es una parodia... Pero yo pensé que... La mayoría de la gente sí lo veía así... Bueno... Al menos yo... No lo veía gay... Pero sí... Lo veía... Sí me gustaba... Creo que me gustaba... Pero sí me gustaba... No... Sí lo ves amanearado... O sea... Sí es de cierta manera... Amaneado... Pero bueno... Dice el Gabo... Me hizo dudar de mi... De mis gustos... O de mis preferencias... Eh... No... 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 Pues yo pensaba que era gay... No... Ah... Está bien... Está bien... Estos güeyes... Estos güeyes... Ah... No güey... No... Eh... ¿Qué? Ah... Pues... Fred y... Daphne son... Una pareja... De... Eh... Reporteros... Y van a una isla... Donde hay... Bastantes desapariciones... Y todo ese pedo... Y así... Y... Eh... Encuentran... Cosas muy raras... O sea... Va todo el... Principalmente... Es Fred y Daphne... Los que se supone que iban a ir solo... Y al final va todo el grupo... Y... O sea... Está... Está muy chido... Busca la... Es la de Scooby Doo... La isla de los zombies... Y la neta la pasaban... O sea... La pasaban a cada rato en el 5 güey... Y pues... Pero es animada, ¿no? O sea... No es de la Slive Action... No, 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 no... Es animada... Y por eso es buena... Porque la Slive Action... Sí son buenas... Pero no tan buenas... Oye... Ya salió la... La nueva... La que estaban ahorita produciendo... La animada... La animada... Ah, sí, ya... Y qué tal... Está muy fea... Bueno, no está muy fea... Pero es mala... Yo de la buena... Es que Joss la vio pirata... Según yo aquí... En México... No había forma de verla... Original... Por así decir... Va a llegar a Netflix, ¿no? No, sí... Yo había escuchado... O en Amazon... No sé... Lo único que vi fue... Alex Monty... Fue... El que le dio... Voz a un personaje... A Willman... A Willman... A Willman... A Willman... De los... Whatever... Fíjate que... Es... 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 Creo yo... El... El mejor trabajo de doblaje que ha hecho este brother... Pero... Sigue siendo raro... Entonces sigue siendo Alex Monty... Con su voz... Así... Exacto... Gruesa, ¿no? Sigue siendo el ex propio Andorado... O sea... Ah, no es cierto... Se nota mucho... La... La manipulación... Su voz... ¿Tú qué, Kike? ¿Tú qué opinas? ¿No has escuchado los trabajos de Alex Monty? No, güey... La verdad no... No han dado... Metido en esos... ¿Todo? 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 ¿Por qué lo están corriendo hasta aquí? Sigue... Güey... Ya no está hablando... No hagas esto más... No hagas esto más obvio... Se puso ocupado el chavo... Pero aquí sigue... No hagas esto más obvio... No, por favor... Bueno... Eh... Siguiendo con... Y entonces... Ah, ya regresó el famosísimo John Rojo... Raro loco 100... No, no comí... No, ya no regresó... Creo que en este momento mi micro se... Mi micro falla... Esta parte... Toda esta parte donde entró yo... Nah, güey... Porque no seas grosero, tío... No seas grosero, Gabo... No seas... No seas fan, Gabo... Eso se puede... Eso se puede contar como bullying, ¿eh? Así que cuidadito ahí, Gabo... ¿Cuál bullying? Claro que no... No se aguanta mal... Exclusión, lo estás excluyendo... No, solo estoy diciendo que el mejor material fue antes de que él llegara... Solo estoy diciendo que se abra, ¿eh? Nah... Eh... Él... Él es parte de Queso Extra... Eh... Bueno, esto no se dijo porque... Hasta después habló que se iba a subir... Pero pues ellos son Queso Extra... Ellos tienen un programa... Bueno... ¿Por qué yo los presento a ustedes y yo soy su invitado? Entonces... Está un poco extraño... Preséntense ustedes, chavos... Yo soy el invitado a final de cuentas... Pues es que habíamos quedado que tú lo ibas a subir, ¿no? Porque nosotros estamos muy idiotas... No... Pero pues son así... ¿De quién es esto? ¿Por qué no se... No sabemos... Estamos grabando puras idiotas... Lo estamos grabando... Se supone, güey... Es de ustedes... De Queso Extra, güey... Pero... Yo le pedí permiso a tío Gabo de subirlo... Y ya me dijeron que sí... Pero que ya mejor lo subo yo... Porque yo ya no lo quiero... Yo soy el jefe... Digamos que este los dos... Pero yo lo voy a subir... Ya si Gabo y ustedes lo quieren subir... Denle... Ajá... Lo que quiere decir es que yo soy el jefe... Entonces... Ajá... Ah, no es cierto... Ya vale... Cierto, güey... Ya vale este proyecto... Se va a ir al despeñadero... Bueno, y ahora hablaremos de política... ¿Qué tal? Ah, no es cierto... Política, sí, güey... no es cierto no no pues es que si habíamos quedado con tu lugar de subir entonces yo soy el famosísimo tío gabo y el otro wey que se va a presentar a continuación es el famosísimo y quiere a continuación chavos amigos no me digan solo amigos no preséntense y este para los oyentes del famosísimo yo sé del famosísimo este kick dos mil novecientos dos no dos mil novecientos doce en el canal de youtube varios siga y primero los micrófonos y si me estoy escuchando a ver porque tengo un internet muy malo pero va a poder entonces si somos somos eso extra prácticamente que soy yo a mí sí me deben conocer los fans de kike porque yo sí de vez en cuando ya hago comentarios resiste no resiste a esos videos él es raro loco cien no pues este raro loco cien han dado por ahí activo en los directos así que si yo digo que ya lo conocen igual a tío gabo a mí también y el toni para cox es igual a alguien que en todos los comentarios pone dos puntos suben con c eso sí es un papulince papulince más 10 perro así es así es así es menos de su madre porque te presentes no te presentaste yo el pepe no más habla yo pues ya me presento el kick yo soy el toni para fox también comento en los directos de kick a veces si son más antaños pues ya también he comentado en directos de prepandemia y nada me pueden ver en mi only fans subo contenido de patas subo contenido de patas y otras cosas patas pues bueno ya que tocaste el tema de pandemia chavos ya que en vista de que pues esto yo lo voy a subir pues ahora yo tomaré la batuta por un momento pues algo que me gustaría preguntarles a ustedes es el hecho de que bueno como los ha tratado la cuarentena y de que les ha servido la cuarentena por ponerles un ejemplo a mi la cuarentena me ayudó a ya no desvelarme porque ya me desvelaba bien bestia ya no me desveló últimamente me he dormido bien tarde porque me quedo jugando por el vicio de los mario pero ya no me desveló pero ustedes que en que les ha ayudado la cuarentena o que como le han pasado que han aprendido con esta cuarentena que en que han cambiado no físicamente sino emocionalmente mentalmente osea va a ser algo un poco reflexivo y psicológico pero pues si a ver en que les ha ayudado la cuarentena no se quien quiera empezar yo no mi vecino esta martillando bueno yo empiezo de que vale pues mira a mi la cuarentena me ha tratado como una montaña rusa la verdad porque empezó en marzo ¿no? más o menos se había bajado no pero cuando empezó estaba como normal así de bueno pues están empezando esto pero tranquilo ¿no? luego ya por mayo o julio tuve como un una ¿cómo se dice? de caída más o menos porque como conforme avanzaba todo esto la neta si me iba preocupando más y si tuve un momento donde tuve mucho pues no miedo pero si tuve muy nervioso entonces yo andaba en un grupo de wats que a veces se ponían a hablar de eso y la neta sentía que me hostigaba un poco con eso y me sale un rato y todavía no he regresado pero ya punto pero ahorita ya como ahorita siento que llegué a un nivel un poco más estable porque por mi trabajo no pagado de prácticas he tenido que estar como en las noticias pero conforme veo malas noticias busco buenas noticias para equilibrarlo y ya como siento que ahorita estoy en un nivel normal o sea no estoy tan alerta pero tampoco estoy tan despreocupado y de las cosas que he aprendido yo creo que a organizarme porque si ahora ya tengo como armado mi horario de trabajo y todo lo que hago en el día y ya tengo organizado a qué hora envío mis trabajos de las prácticas y a qué hora puedo jugar y a qué hora puedo hacerme wey y así ¿no? y ya siento que me ha ayudado a balancear mi vida en ese aspecto muy bien, muy bien se ve como enriquecedor pero miedo de qué, Pepe? ¿qué te daba miedo? ¿miedo de contagiar, de que algún ser querido se contagiara? ¿o miedo de que el mundo ya no salga de esto? ¿cuál era tu miedo? no, pues de salir sí tengo la confianza de que vamos a salir de esto pero, por ejemplo, mientras crecía sí era como de miedo porque estaba creciendo y luego un tiempo miedo por contagiarnos porque mi hermano todavía va a trabajar, ¿sabes? entonces él sí sale a trabajar y, por ejemplo, ahorita ya tuvimos como dos ocasiones donde estuvimos a punto de contagiarnos que de hecho no les había dicho pero la semana pasada mi hermano se había hecho la prueba porque en su trabajo se habían contagiado y entonces ya se hicieron la prueba y todo pero ya salió negativo entonces ya fue como un alivio, ¿sabes? pero sí, al principio era miedo porque estaba creciendo y luego miedo porque alguien podría ser contagiado de mi casa pero ahorita parece que todo está como estabilizado y ya no hay tanta preocupación de este ¿cómo se dice? de este ámbito eso es como yo lo veo cabrón bueno, sigue tú, este yo, en lo que el Gabo se se viste en lo que se ajusta su micro sigue martillando a mi vecino este cabrón supongo que empezó igual que Pepe es que fue raro, amigo o sea, recuerdo que todo, todo estaba en la escuela ya había valido madres por todo esto de la ¿cómo se llama? del paro que hubo ah, por cierto, espera un paréntesis Dios, no digas de dónde estamos en Oaxaca o sea, no digas nombres de ciudad de ciudad de escuela o sea, todo en anonimato para cuidar su privacidad para cuidar a Kike de los acosadores no puedo decir que Pepe está en Baja California entonces ya lo digo vale, ajá no puedo decir el número confidencial de tarjeta de Pepe es 22A o sea, sí me acuerdo cuando Pepe me llamó por celular en el 222 ya no lo digo pero ya sí sí, o sea en nuestra escuela había valido habían pasado cosas no habíamos estado yendo a la escuela ya desde hace un tiempito y de pronto ya cuando como que íbamos a volver llegó todo este rollo de la cuarentena y fue raro porque o sea yo desde diciembre del 2019 había visto información sobre un supuesto virus que estaba atacando China y uno nunca creería que algo así algo así pasaría entonces primero fue como un rollo de aceptación en lo que a ver pues cómo va a estar esta onda de si sí es cierto que no se puede salir si es mentira entre que digo obviamente no era como creación del gobierno pero uno no sabía qué tan en serio se lo podía tomar porque aquí puedo decir que estamos en territorio latinoamericano ¿no? Sí porque aquí ha habido ocasiones en las que se trata de manipular la información digamos no que inventen algo al 100% pero sí la manipulan con el fin de controlar un poquito a las personas de controlar qué tanto salen ustedes saben ¿no? entonces fue ese proceso de aceptación en lo que veo qué tan cierto es qué tan real es la situación y de pronto ya sí igual que fue caer en un miedo como de me voy a contagiar no vamos a contagiar no vamos a poder hacer nada y ya pues de un tiempo para acá como que aceptar un poquito más la onda pero sí me pegó a mí sabemos o sea como que psicológicamente fue raro a mí sí me pegó y qué has aprendido yo estoy en el proceso de aprendizaje ¿qué fue eso? no pues está bien ahorita pues yo también ahora sí que el aprendizaje va de a poco va es paulatino no no es como de ir a la carrera como dice el dicho no intentes correr si no sabes caminar o primero aprende a caminar antes de empezar a correr esas cosas de que lo lleve yo con caro y es difícil porque o sea yo yo me sigo desvelando y estoy muy muy desmanañado muy ajá desmañado se dice desmanañado 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 pero eso es porque estás loco sí sí o sea yo no es por sí siento desmana 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 pero no no a ese nivel estoy tratando de mejorar todo pero ahí vamos bueno ya me vas a dejar hablar oh pinche tío gabo que eres re no es cierto porque no creo que tengas una buena historia gabo no oye que te pasa eso ya ya por favor ya la cámara esto es para niños no es cierto no es para niños te vas a subir a queso extra ah no es cierto este bueno pues no me has preguntado pero pero yo pues al principio estuvo o sea nos agarró como de de pues qué pedo ¿no? a todos creo que sí fue como qué pedo qué 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 es esto qué chingados voy a hacer pero ya después a mí fue como ah pues voy a hacer esto o sea como que ciertos cositas que siempre quise hacer y pues como que no nomás no no me salían por culpa de mi pinche flojera decidí ya no tener tanta flojera y hacer algunas cosas y me salió bien y ya después llegué como un momento en donde ah ya no quiero hacer nada ya no quiero pinches dormir todo el puto día ah perdón todo el día y este y y entonces este pues sí fue como raro esos esos momentos pero ya después como que la misma tú misma bueno en mi caso mi misma familia como que sí dice hey qué pedo contigo qué estás haciendo con tu vida y ya después tú te lo preguntas igual en el espejo qué estoy haciendo con mi vida y ya güey o sea reaccionas que pues al final de cuentas eh todo pasa y pues no te puedes dejar este caer nada más por por una pinche pandemia que qué me va a hacer ¿no? pero este pues sí o sea sí sí dices al menos algo que me ha servido este este encierro que no he tenido o sea porque sé que hay mucha gente que pues se truena los dedos por el pedo de lo económico y todo ese pedo entonces sí me siento un poco privilegiado en cuestión de eso y pues sí me da mucho tiempo para pensar eh en cosas estúpidas y dentro de esas cosas estúpidas te pones a reflexionar que pues o sea que pues nada más vives una vez entonces haz lo que quieras hacer dentro de ese tiempo para que no te queden las ganas eso es lo único en cierta manera que me que he aprendido en querer hacer cosas en hacer cosas que a veces piensas que no no puedes o algo así ¿sabes? o sea como que X si no puedes pues X ya lo intentaste entonces eso a mi parecer o a mi me ha ayudado o es lo que he aprendido que me ha ayudado bastante en este rollo de el confinamiento aunque a veces si es como ah vale venga ya quiero salir pero pues ni pedo o sea mientras este pedo dure pues echarle ganas así es ya se fue el tic ya se fue el tic no lo dejó ah si que decían chavos ah si no no ya vivimos estaba digiriendo la la respuesta de Gabo y pues si ahora si que hay muchas familias que tristemente se la han visto negras que pues han perdido el empleo que no han podido así como no han tenido ese como sustento o lo perdieron pero que a pesar de eso pues le están buscando yo he visto muchas personas que se ponen a vender cosas que se ponen pues a hacer el trabajo con tal de subsistir y pues es buscarle chistes como irle buscando y está padre ahora si ustedes quieren igual hacer alguna pregunta de este estilo pueden hacerla chavos en lo que preguntan les voy a dejar otra que sería en lo que piensan ustedes alguna pregunta si mi pregunta sería la pregunta del día sería cuando termine la cuarentena que es lo que lo primero que quieren hacer así que es lo que o sea ya se termina la cuarentena que es lo primero a donde van a ir que van a hacer o que que están esperando así bueno pues ahora que empiece alguien más yo ya empecé mira como estamos en horario mi vecino volvió a grabar hayas como estamos en horario familiar diré que me voy a reservar lo primero que quiero hacer pero de ahí es ir al cine el cine si yo creo que si ok tío gago creo que siguen martillando en su casa bueno mientras voy a contestar yo pues yo antes de antes de la pandemia tenía pensado buscar una cafetería tranquila e irme los fines de semana así a tomarme algo como para aliviar el estrés de la semana por así decirlo pero pues empezó ese y no pude yo creo que terminando esto voy a lanzarme así a buscar algún lugar así para buscar tener un lugar donde relajarse acabando la semana tranquilo y también ir al cine planeas ir solo planeas invitar no sé alguna lady algún a la lady tres a mí pues nada de vez en cuando se invita a alguien pero en general ir solo porque a veces es necesario tener un tiempo para ti mismo como seis meses ¿no? como seis meses nada pero aquí estoy con mi familia encerrado entonces no es lo mismo bueno yo lo que haría tu perdón yo lo que haría sería ir a la escuela es lo primero que voy a hacer ahora si güey pues yo también tengo clase neta si la neta si o sea no es algo que tengas que hacer es algo que tú quieras hacer pues es que sí o sea ir otra vez a los salones ver la gente cómo convive la gente sin mí eso es muy muy relajado no no es cierto no es que yo normalmente no salía o sea así o sea pues es que no soy de una vida social muy activa muy de ah me voy a antros ah no como el famosísimo raro loco pero este quizás me gustaría ir a un parque aunque lo puedes hacer ahorita pero no hay tanta gente como como antes sabía o sea como que ver a las personas como suena medio raro medio medio como de güey qué pedo contigo pero el el ver el desenvolvimiento social de todas las personas como que eso es lo que siempre me ha llamado la atención como que el ver así de ah mira esos güey están ligando ah mira esa señora está cuidando su hijo ah mira o sea como que no sé todo ese rollo de la sociedad como que sí me llaman la atención o sea a mí me pone a pensar así de bueno qué pedo algún día tener un hijo o así sabes o sea como no sé mi cerebro funciona de maneras extrañas entonces es algo personal que está muy raro o sea sinceramente sí digo güey qué pedo contigo pero pues son cosas que sí o ver nada más o sea no sé está muy raro sé que está muy raro pero no es en plan de acosar güey es en plan de nada más ver güey o sea observar observar todo lo que es la sociedad a huevos eso suelen decir los acosadores no no es cierto güey no es cierto ahora que dijiste parque ¿sabes qué más me dieron ganas de hacer güey? que que armáramos otra como de nuestras clásicas cenas navideñas pero ahora sin ser navideña ahora con Kike que sí vaya porque lo invitamos porque lo invitamos si no va y ya hasta que nos reunamos ¿sabes? otra vez así también entre clases eso también está en el mismo parque güey no voy a decirle no pero ya saben cuál parque el parque del juego de mesa de estrategia en blanco y en central park en central park en central park por decirlo en su convivencia pues diaria familiar a ustedes no dicen a ustedes ustedes no dicen güey ya me hartó a la ver ya me hartó este pedo de estar encerrado con mi familia de cierta manera o sea obviamente pues sí si este pues tienes que estar así pero dice ya me hartó como que me quiero ir a hacer mis cosas solo me quiero abrir a la ver ah porque cabe mencionar que somos unos pinches mantenidos bueno yo soy un pinche mantenido todavía menos groserías no ah yo soy un mantenido todo grosero perdón pero es que sí o sea cabe mencionar que no vivimos aparte vivimos en en las casas de nuestros papás porque está muy cabrón pagar la renta digo está muy difícil pagar la renta y pues no se puede entonces aún seguimos haciendo eso ustedes no les ha dado así como ah como que choquean con algunos de sus familiares en el caso de que tengan más de una mamá un papá y un hermano yo sí ah bueno Pepe me tienes que contar a ver nada pues es que en mi casa sí hay mucha gente entonces de vez en cuando sí choquea como dice el gabo ¿no? choquea no bueno bueno sí no pues sí pues la verdad sí a veces sí te hartas de la gente así decirlo ¿no? y luego sí me dan ganas de hacer mis cosas por mi lado porque el único lugar privado que tengo es mi cuarto y entre comillas porque luego se dan cada rato como pasillo chale tú sí tuyos yo solía estar viviendo como foráneo ¿sabes? sí 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 yo había dejado mi ciudad para ir a la universidad entonces yo vivía como que relativamente solo sí es raro de momento ya es como oye ya son muchos personas en la casa sí pero sí se fue raro ¿tú guabo ya respondiste? pues sí güey ¿por qué no te hice caso? a ver no estoy haciendo caso güey estoy haciendo caso no sé si 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 la gente quiere chisme pues miren es que o sea yo en lo personal pues o sea soy no me gustan las etiquetas pero soy otaku gamer y o sea me la vivo en mi cuarto me la vivo en mi casa entonces eso de estar en casa yo ya estoy acostumbrado a entonces no me perjudica sin embargo este hay ocasiones en las que sí yo ya me mmm si digo chale me gustaría pues estar solo en sentido de que las personas que viven conmigo eran de salir casi del diario que vamos al centro comercial que vamos este pues a hacer despensa que vamos a a ver telas que vamos o sea se la vivían en la calle las personas que viven conmigo si yo me la pasaba pues gran parte del tiempo solo porque pues en los que estas personas andaban en sus cosas pues yo andaba aquí grabando jugando pues viendo mis cosas en pocas palabras y pues el hecho de que pues ahora ya no salgan y estén todo el tiempo aquí pues si es a veces como de si salen un rato para que yo pueda hacer mis cosas y digo no hacía nada malo como para que no pueda hacerlo por presencia tampoco vaya tan mal pensar pero por ejemplo a veces a veces o sea llevo 8 años en youtube y a veces todavía me da pena es como de si se van para que yo pueda grabar tranquilo entonces y lo que dice Gabo del hartazgo pues no o sea hay ocasiones en las que peleo con mi hermana pero pues es cosa de hermanos y el que diga que no se pelea con su hermana está mintiendo entonces pues no o sea pero te peleas al momento dice o pues más bien a ver te peleas pero al momento si dices wey ya o sea ya me quiero ir a la ya de digo este lejos de aquí lejos de aquí pero luego ¿no? no wey porque pues lo dije hace rato o sea me la vivo aquí entonces como porque yo me iría a otro lado si yo soy el que se la vive aquí la otra persona es la que se la vivía pues fuera ¿no? en ese caso sería así de ya vete ya vete a no sé a salir con tus amigos a salir de pues hacer tus cosas ¿no? ok bueno está bien pues es que fíjate que yo o sea no soy tanto como aquí de que disfruta el 100% estar en casa pero yo sí me siento muy diferente de no salir por no querer a no salir por no poder entonces cuando no puede salir si es como si se siente un poco de que estás como atrapado entre comillas y no salir por no querer pues ya es como por flojera porque no quieres y realmente no quiero salir y ya se me hace muy diferente a mí me ha pegado en el sentido de que yo era de salir a caminar ya sea cuando iba en la escuela en la tarde era de salir a caminar en las noches o a mediodía y cuando iba a la escuela en la mañana era de salir a caminar en las noches entonces a mí me ha pegado más por ese aspecto de ya no puedo salir a caminar porque pues pasan muchas personas que vas a contagiar y cosas así entonces yo diría que en este aspecto así me ha pegado es como no, quiero salir a caminar pero no puedo entonces entonces pero eso que tú dices de me siento mal de no poder de no salir por no poder o porque no me dejan no ok, ok a ver pregunta pregunta si estás grabando no te quedes con la duda vamos vamos no, o sea esta era mi duda que por ejemplo yo los conozco no voy a escribir todo pero al lado de ustedes yo una persona asocial me considero moja porque yo no soy de salir tanto pero salgo pero no sé como ustedes les pudiera afectar siento que son unas personas que suelen estar más en casa exactamente o sea a mí no me afecta el estar en mi casa a mí me afecta el hecho de que por lo mismo de la situación ¿cómo decirlo? ajá por lo mismo de la situación toda la gente que vive en mi casa está en mi casa vamos o sea como como lo de Kike o sea la no sé mis familiares algunos se iban o algunos por así decirlo es que no sé Kike no dijo que eran sus familiares creo que eran sus roomies entonces supongamos que son mis roomies este X roomie se va a otro lado X roomie se va a otro lado o sea me quedaba solo en mi casa casi siempre como Kike pero ahora el problema es que todos están en mi casa como Kike y a mí eso pues si quieras o no llega un momento en donde si me pues me hago bueno no me agobia sino como que me hace sentir como que estoy yo o sea si quisiera estar solo me tendría que ir vamos y pues mientras esté aquí pues mientras pase eso pues me tengo que quedar aquí y tengo que aguantar vara entonces eso sí a veces me frustra de cierta manera me llega a frustrar porque pues es como wey o sea pues ya ponte las pinches pilas y gana barro y lárgate a la verga digo este lárgate de aquí pero pues a veces sí es como difícil ¿sabes? pero es lo que hay o sea tampoco estoy diciendo que ¿cómo decirlo? que por culpa de eso me me sienta muy infeliz o sea no wey sino pues simplemente hay que adaptarse y pues ya entonces a mí no me afecta en el hecho de lo social porque pues tú si salías tú si ibas con X o Y persona a un lado a pasear y a todo el pedo yo no wey porque sinceramente no me llama la atención entonces si es como wey X en eso no me afecta me afecta más en el compartir este lugar con demás personas si me entiendes o no digo este Dios si esta 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 si wey si porque cada quien ve la el lado de la moneda que tiene vamos cada quien ve sus cosas pero en mi caso pues si es ese mi lado ustedes tendrán su lado que queremos escucharlo claro adelante con los micrófonos con ustedes pues quien dice quien dice yo espera repite la pregunta ya vete el diablo no perdón si lo escuché wey nada más que no entendí bien la pregunta vete el diablo wey tranquilo acabo tranquilo si no wey nada no es cierto bueno ya cambiando de tema para que no nos vayamos tanto al hecho de de este de esto de la pandemia porque wey ya pasó de moda ya son seis meses este que les parece si hablamos de lo que antes bueno no sé donde me vais a contar pero antes de micrófonos estuvimos hablando de series para adultos ay 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 les parece es un buen tema o quieren hablar de otra cosa pues mira yo digo que yo os diga en lo que nosotros pensamos en lo que tú pepe y yo pensamos temas nuevos que yo responda a la pregunta que responda a las preguntas que hicimos anteriormente antes de que llegara él y de ahí ya metemos cosas más si me escucharon o si me escuché si me escuché pensé que Jess iba a responder algo pero no dijo nada yo no escuché yo no escuché qué pregunta este cuáles son caricaturas favoritas de adultos este hablamos también de qué género qué géneros de videojuegos te gustan y qué prefieres videojuegos portátiles como la switch los juegos de celulares las consolas portátiles o pues las consolas de sobremesa xbox play y todas esas cosas es que yo no puedo contestar exactamente la de las caricaturas es lo que iba a decir quizás yo pueda contestar el de las caricaturas pero los demás no porque él si tiene vida social bueno punto el el no tener videojuegos hizo que tuviera vida social porque yo nunca he tenido una consola de videojuegos si pudiera tener algo ahorita si sería una nintendo switch bueno contesto la pregunta de la animación pero pero caricatura favorita en general animación por adultos o sea como lo que estamos hablando de la casa de los dibujos saltpark de los simpsons padre de los familia ajá es que yo tuve un problema con la animación para adultos o sea como que muchas veces como que saltpark lo sentía muy pesado en el sentido de que un adulto no ve eso lo ve un joven adulto pero se me hacía muy vulgar les digo o sea tuve la mala suerte de encontrar algunos episodios que no me gustaban y ya fue hasta el especial de scooby-doo que me entendí el humor y ya me he aventado unos cuantos capítulos pero no me gustaban tanto o sea hasta ahorita la única animación que me ha gustado o sea que de verdad te puedo decir esto si me gustó fue Rick and Morty y apenas empecé a ver este Close Enough de J.G. Quintel el creador de Regular Show que se me hace bastante buena entonces yo me quedo con Rick and Morty pero le estoy dando la oportunidad a Close Enough la acaban de subir a Netflix se me hace muy buena muy 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 buena ok entonces tú de caricaturas por así decirlo para adultos viejitas no viste muchas no vi la casa de los dibujos y me gusta pero creo que no no tiene una temática para adultos o sea no es un tipo de humor hecho para adultos es como de niños no lo pueden ver pero no es para adultos o sea tú sí eres como decirlo mamón si fíjate que si porque cuando la cosa se pone ya como que muy vulgar es como de bueno sé que esto no es para niños pero no no me hace reír o sea cuando cuando tú dices humor para adultos y dices ah este quiero que me haga pensar y que tenga cosas así raras es que te voy a decir algo por ejemplo Rick and Morty de mes en cuando sí se pone un poquito filosófico no es la gran mamada pero o sea sí se pone en unos temas y por ejemplo por ejemplo Lucy Knopf habla de la vida de unos padres adultos que quieren volver a ser adolescentes o llevar una vida más juvenil eso sí eso sí es un tema es una temática adulta al 100 y claro meten ciertas palabras un poco más altisonantes y es el creador de un show más entonces son cosas como que muy pues que muy exageradas que nunca pasarán en la realidad pero la temática va orientada más a ese tema y así se conocieron mis papás yo digo yo digo que Joss proponga ahorita que termine de responder proponga una pregunta para que Joss ande en el mismo canal yo diría que esto quedó muy bueno bueno algo y que les parece o sea como propuesta porque desgraciadamente ya me tengo que ir y para que esto no se quede así como incluso le echamos luego otra vamos entonces quieres dejar aparte sí no esperen la segunda parte chavos esperen la segunda parte con las preguntas de raro loco 100 y pues con más temas hay que dejar un clip jajos miren el próximo tema vamos a hablar sobre relaciones de pareja toma tu tema uy no si uy no lo dice el que el que nunca ha tenido los que nunca han tenido novia el que lleva soltero casi dos años y raro loco que no sepa esa situación pero realmente estamos capacitados para este tema pues por eso eso es lo bueno van a descubrirlo estamos capacitados es cierto muy bien muy bien ahí les debo el Tony para la Fox para que si te animan pues le den una oportunidad a salir con él y el amor se dice que también el teaser se va a hacer ahorita el amor es el de 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 esto vaya clip hanger que hay aquí pero si yo creo que si lo podemos dejar hasta aquí porque pues bueno no se ustedes pero me agradó esta esta conversación y aparte pues tengo que tengo que retirarme amigos ah pues estuvo bien de hecho es chistoso porque pues yo venía como invitado y ahora voy a hacer que va a subir esto entonces muchas gracias por la invitación y por enjarar la responsabilidad de hacer esto claro que si amigo en la próxima parte tal vez ya esté otro más ah simón falta el señor leva no pero el van a ayudar a nuestro amigo nada puede ser nada otro el otro es el innombrable el innombrable y van a venir ah que si hay un innombrable verdad hay innombrable que paso a comprar vamos a contar la verdad del innombrable yo hablaba de otro innombrable porque le robaron porque le robaron sus derechos de su banda y ahora ya no le podemos decir como es ah es cierto neta si pero ese es un tema para el otro exactamente es un club por eso solo puede platicar él exactamente pues bueno gente muchas gracias por haber visto esta transmisión podcast si bien es video se transmitió como estreno entonces digamos que fue un directo improvisado muchas gracias a los invitados de hoy al menos de mi parte en caso de que suban ustedes esto pues yo soy el invitado pero los que están viendo esto de mi canal de youtube muchas gracias a mis invitados que es extra muchas gracias por haber estado aquí por haberme invitado y haberme enjaretado esto se pasó se pasó un poco menos y pues bueno chicos esperen la segunda parte no sé cuándo va a ser honestamente pero lo que es un hecho es que va a haber segunda parte y digo si ellos se hacen mensos yo los voy a obligar a decir chao si dijeron segunda parte ahora grabamos segunda parte y bueno para que su extra muchas gracias por la invitación muchas gracias por haberme tenido aquí un rato y pues nada gracias a ti gracias a ti por darnos este espacio en tu canal si es que se sube en tu canal que si es lo más seguro que se sube a tu canal porque vamos o sea míranos míranos pero bueno sí 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 lo que dijo yo entonces muchas gracias muchas gracias pues bueno chicos muchas gracias por ver nos veremos a la otra con más chao bye yo yo